A esta hora de la mañana seguimos con las noticias, allanamientos en la colonia Ato de Enmedio, en la capital. Ahí se encuentra Nelson Sorto, hay fuerte presencia policial, Nelson. Bien, muchas gracias, muchas gracias, compañeros, control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Así es, en este momento las autoridades policiales de nuestro país, encabezadas por la Dirección Policial de Investigación y Escuadrón Tigres, ya han capturado a un cabecilla de la pandilla 18, originario de El Salvador. Mucha atención a este informe de Último Momento. Último Momento. Último Momento. Desde la colonia Ato de Enmedio, donde se reportan, se reportan, Nelson, fuertes allanamientos. Seguimos con esta noticia de Último Momento. Muchas gracias, compañeros, así es. Ya ha sido capturado esta persona de origen salvadoreño. Es uno de los integrantes pandilleros de la 18, alias Kiko Ocolombia, nacionalidad salvadoreña. Ya se le ha detenido, junto a él está una mujer, presuntamente origen hondureño. No se sabe cuánto tiempo estaba ubicado aquí en este sector del Ato de Enmedio, sector 1, en la colonia Ato de Enmedio, en la capital de la República, o cuándo había ingresado en la capital de la República. Lo importante es que las autoridades policiales, encabezadas por la Dirección Policial de Investigaciones, la Policía Nacional y el Escuadrón Tigres, han hecho este allanamiento y ya han capturado a alias Kiko Ocolombia, de origen salvadoreño. Uno de los máximos cabecillas de origen salvadoreño y que es buscado por la justicia de ese hermano país. Las mujeres ya me confirman que es de origen hondureño. Delitos contra la vida lidera esta investigación también del Ministerio Público en este trabajo que realizan aquí en el Ato de Enmedio. Este pandillero de origen salvadoreño, miembro activo de la pandilla 18, ya ha sido capturado aquí en el sector del Ato de Enmedio. Junto a él, una mujer de origen hondureño, se le está decomisado dos armas de grueso calibre, supuesta droga y otras investigaciones, otras decomisos que hacen las autoridades en este momento. Esta captura o esta información aún está en desarrollo, como ustedes pueden apreciar, en uno de los pasajes aquí en la colonia Ato de Enmedio. Así que pendientes porque las autoridades comandadas por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, han capturado a un pandillero de las 18 originario de El Salvador, alias Kiko Ocolombia, junto a él, una mujer de origen hondureña. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana con este informe de último momento. Pendiente al momento que salgan ya las autoridades con las personas detenidas de aquí de este sector, rumbo a un sector donde van a hacer la reseña correspondiente y después a los tribunales correspondientes. Si es que este salvadoreño no tiene algún delito en Honduras, lo van a expulsar para el hermano país salvadoreño. Con este informe junto a José José, retorno con ustedes. Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto.